Lo digo por lo que creo que casi todo el mundo usa el WhatsApp, tiende a perder la atención. Claro, esto es una lástima, ¿no? Porque las desgracias cuando hay un accidente es algo muy, muy duro para el que lo sufre, incluso para el que sin querer lo ha provocado. Bueno, yo creo que con esta tecnología lo que consigue es que, como muy bien han dicho, haya un sexto sentido. Es decir, tú puedes estar 100% concentrado en la carretera y vas a ver al ciclista y le vas a sentir ya la presencia. Pero muchas veces, por desgracia, te distraes 3 segundos y puede ser la hecatombe, ¿no? Pues esos 3 segundos, gracias a, bueno, sobre todo a la nueva tecnología que ya se está desarrollando, el 5G, es que es menos de un segundo. Le va a avisar inmediatamente la presencia de un obstáculo, de un ciclista, de lo que sea, ¿no? Que hay en la carretera y eso va a ser una ayuda para todos, ¿no? Para que, si estabas un poquito distraído, por favor, ten más presencia. Así que yo creo que esta tecnología va a venir muy bien. Además, para el futuro, que hablan, que los coches van a ir sin conductor, pues mucho mejor, porque entre ellos se van a entender mejor. Está el factor humano que a veces cometemos errores, como yo he dicho, y, bueno, en ese aspecto la tecnología nos está dando cada vez más fiabilidad, que el margen de error es mínimo y máximo ahora con el 5G, ¿no? O sea, que eso va a ser maravilloso. No sabemos cómo nos adaptaremos todos a ella, ¿no? Pero la verdad es que las ventajas quedan palpables, bueno, pues en este ejemplo que hemos visto ahora de cara a la seguridad vial en las carreteras.